Y ahora estamos con Mario Hart que viene de ganar la categoría R3 en Chile. ¿Cómo estás Mario? ¿Qué tal la carrera? Bien Quique, bueno ya por Lima nuevamente volvemos a la rutina, al trabajo. Se acabó lo lindo, se acabó la semana del Mundial en Chile. Una experiencia increíble, espectacular. Primera vez que participo de un Mundial. El simple hecho de poder estar recorriendo las mismas rutas con los World Rally Car. Y era una emoción aparte. Es parar y tenerlos ahí acostados a tus silucios. La verdad es que no los vi mucho porque veníamos bien atrás nosotros. Pero estábamos en el mismo parque cerrado, en la misma asistencia. No, es la verdad que espectacular. Y bueno, contento con el resultado que finalmente obtuvimos, que fue el primer lugar en la categoría R3. Un resultado por ahí un tanto polémico por ciertas confusiones o ciertos motivos que se dieron y que de alguna manera no estuve de acuerdo en un inicio. Pero que nos da finalmente el puntaje de primer lugar. Nos acercamos mucho a Emilio Roselot. Emilio, un piloto chileno que anda muy, muy fuerte. La verdad que está todavía muy lejos de nosotros. Es nuestro principal, mi principal por lo menos objetivo, poder terminar el año ojalá peleándole los especiales. En los tiempos de Emilio más o menos. Sí, lo que está haciendo con nosotros ahorita es una pateadura, una paliza. Sí, y hay que reconocerlo. Es un piloto que tiene 3 o 4 años de experiencia en la R3, desde más de 12 años en el Rally Móvil. Y es un piloto que anda muy fuerte. Entonces, es lindo, es rico también poder tener esa competencia, ese objetivo. Tener a un piloto que sea mucho más rápido. Me pasó en un momento cuando empecé en el Rally aquí y lo tenía Raúl Belir ganándonos los especiales por 20, 30 segundos. Y finalmente pudimos terminar de alguna manera a la par con él, peleándole los especiales, los campeonatos, las carreras. Así que ahora es una motivación, un incentivo poder tenerlo a él como un referente. Qué bueno. Bueno, y lo que contabas también de la polémica fue justamente con Ian Sarlecki, el otro peruano que también fue a participar a la R3. Al principio le dieron la copa a él, pero cometió algunos errores sancionables. Sí, el tema es muy simple. Él termina el último especial en el acumulado, me ganaba por 6.9 segundos. Y de ahí al parque cerrado, teníamos una distancia y un tiempo, como es siempre lo reglamentario. Nosotros llegamos al parque cerrado y nos dimos con la sorpresa de que Ian no estaba. Estaban los dos autos que llegaban delante de él. Nosotros llegamos aproximadamente con 8 minutos o 7 de anticipación. Se cumplió el tiempo de Ian, no llegó a entrar Ian en su tiempo. Y entramos nosotros. Al momento que estamos nosotros firmando, se aparece Ian. Termina, firma, dejamos los autos en parque cerrado. Nos acercamos a conversar rápidamente y me comentó que habían cometido un error, una confusión. Y que se habían ido al parque de asistencia en lugar de ir al parque cerrado. Un error que finalmente les terminó costando la carrera. Porque llega dos minutos tarde, lo recargan con 20 segundos. Él firma la planilla, sabía que iba a ser sancionado con 20 segundos por haber llegado tarde. Pero los resultados hasta ese momento extraoficiales lo seguían dando a él como ganador. Porque las sanciones de la revisión de planillas y las sanciones de tiempo venían después. Entonces, hasta ese momento, los organizadores del rally lo dan a él como ganador. Él recibe la copa de primero, sabiendo que iba a ser sancionado. Y yo recibo la copa de segundo. A la hora o a las dos horas, salen los registros oficiales ya con las planillas de los comisarios. Se le carga los 20 segundos y puedo ser el ganador yo. Mi sorpresa fue el disgusto de él al saber que lo habían sancionado. Cuando en un comienzo, sabíamos perfectamente que iba a ser sancionado. No solo eso, sino que habían cometido una serie de errores durante el fin de semana. El día viernes, en el callejero, en el nocturno, sometieron parte del circuito que eran como 15 o 20 segundos de carrera que no hicieron. Si yo hubiese reclamado como lo quería hacer el equipo, le hubiesen cargado 30 segundos más. Bueno, Ian dice que va a venir acá a dar su descargo la próxima semana y lo escucharemos para ver... Sí, claro que sí, pero sin mentiras, por favor. Bueno, felicitaciones Mario por esta gran carrera que has tenido. Y has tenido el primer puesto todavía en la R3. Así que nosotros nos vamos a un corte y seguimos con el programa.